Ya, ok hermano, tengo la virtud, yo sé muy bien que tengo pulcritud Me ponen iluminación, que me dices tú, si todos sabemos que te vas a un ataúd No eres de los mejores, me pareces un Pokémon Tú, porque como van a hablar de iluminación, al que está de luz del sur y vive con Pikachu Así que voy tranquilo, fracasado, verás como yo te voy a dejar de lado Sabes porque sé que tú eres un tarado, solo eres iluminante, ¿y por qué andas iluminado? Foto se te ha prendido, todos lo sabemos, mi amigo Sabes porque tú estás jodido, no eres iluminado, solamente porque seas mal conocido Estoy viendo la cara de Jesús, mientras que me acerco al túnel Solamente quiero ver la luz, como el ir supa subiendo el volumen Yo soy el pez que salió a comer el camarón que está en el cardumen Mientras tú buscas apagar la luz, yo hago que los demás brillen y se sumen No se apaga, no se brilla apagando la luz de otro Ese es el lema que hay en Tarapoto Por eso es que todos salimos brillando en la misma foto Cuando quieras yo aquí te derroto, porque tú sabes que tu rap no vale pa' nada Este vive con Pikachu, yo tengo la fuerza de la corriente con un ratatatata Obvio que te parta de nuevo, mi lírica ha sido más exacta Porque tengo tanta iluminación que parece que Nikola Tesla tiene focos de mi cuadra Viste que yo lo puedo clavar solamente en la improvisación Mi mente hace tal iluminación que parece que exhibe las leyes de On Entonces sigo nomás, porque sabes que en el ritmo sabes que vengo Y sabes que aquí yo lo derroto Soy como Nikola Tesla y lo noto Cada que ya viene sobre todo yo floto En el ritmo sabes que yo aquí ya lo derroto Porque siempre entiendo mi foco No es la tarima, creo que no tiene la doctrina Habla de ratatatata lo que se imagina Pero si eres eléctrico porque clavas en la piscina Te digo más que coherente, tú no eres tan exigente Habla de que Tesla es mi oponente Porque como rapero es común y corriente Y la verdad no lo vas a negar Te lo voy a aclarar, tengo la claridad La luz es como un colegio particular No te lo dan si no pagan mensualidad Ay, cállate más bro Sabes que en esta te gano yo Obvio que yo soy eléctrico y cacho en la piscina Porque manejo autos y piscina Soy el conductor Ay, pero que sabes de eso Sabes que tu mato en el compás Dijo que era Nikola Tesla Pero eres Edison Porque no hay luz cuando tomas Ay, mano, como es que te clavo Este me habla de luz o cruz del sur Yo solo vejo la luz Cuando estoy acompañado con los clavos dentro de esa cruz Y a mí no me pongan na Que mi hip hop solamente es explosivo Ellos querían sumar los puntos y sumar en la batalla Pero sus dos polos son negativos Son ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿A capela? ¿Puedo capela? Sí, sí, sí Se cobró Dale, dale Yo a la capela Por eso me faltaba una, hermano Mételo Sí, sí Yo sigo Ahí le voy a poner la base, chicos Estarán Sí Ahí, ahí, ahí Va Es la última, así que Es la última, ¿no? Sí Dale ¿Por qué me dejas a media el patrón? No terminas ni siquiera esa acción Claro que yo voy a contracorriente Porque yo tengo complejo de camarón Y no lo sabes hacer Porque no tienes esencia Con estos tipos, claro que no tengo clemencia Porque ellos brillan por su ausencia Mientras que mi mente es la práctica de la luminescencia No saben hacerlo Porque yo lo hago Porque sabes que aquí en aporte Yo tengo estilo y también el soporte Y en tu luz de sur clavo la cruz del norte Tiempo Vale Jurados, vamos al chat de jurados Tenemos ya tres votos Para él, el ganador es cuatro votos Es letras Ok Letras pasa la siguiente ronda